Música 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 Quien va a bailar con su perdedad Vas a cantar y grito como a vaciar Yo quiero que tu bailes meñadita Yo quiero que tu bailes ven a gozar Ven a tu portera más que cosita Ven a tu cintura para vaciar Yo quiero que tu bailes meñadita Yo quiero que tu bailes meñadita Ven a tu portera más que cosita Ven a tu cintura para vaciar Y sigue, 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 sigue Y se armó la baila ya Arran la directiva que está linda Ya tenemos más Aire, aire, aire Eso Y como dice Aire Aire